Muy bien, nosotros vamos a otra información y bueno, ese es el reporte que se tiene hasta la fecha. 32 casos de infanticidio en el país. Aproximadamente a cuatro horas de donde nos encontramos en este momento, este lamentable hecho ha sucedido el 18 de agosto del presente, en el cual un niño de iniciales AL de 10 años de edad ha sucedido este infanticidio con mucha crueldad por parte de la madre. Se tienen suficientes indicios para determinar la probable autoría de la madre. De enero a la fecha, la cartera de justicia registra 32 infanticidios en todo el país. El último caso registrado fue en la provincia de Loaiza. Un menor de 11 años fue ahorcado por su progenitora por ser hiperactivo. Nosotros desde el Ministerio de Justicia hemos tenido datos que a julio, el 31 de julio, que es lo último que tenemos a través de un registro público, del Ministerio Público se han tenido registrado 32 casos de infanticidio. Ante este último caso, la cartera de justicia será parte del proceso y se hará cargo de reclamar el cuerpo del menor de 11 años. Lo que también lamentamos y creo que también implica mencionarlo a los medios de comunicación, el cuerpito del niño no ha sido reclamado. Justamente funcionarios del Ministerio de Justicia están acompañando las gestiones ante las instancias competentes. Tenemos ya el requerimiento fiscal para poder recuperar el cuerpo del niño ante la ausencia familiar de poder darle una cristiana sepultura por parte de los familiares. La autora del infanticidio se encuentra recluida en el penal de Miraflores. La jornada pasada, la justicia de Luribay determinó su detención preventiva en Miraflores. El hecho detonó porque el niño estaba jugando con el hermanito menor y fue cuando la madre, utilizando un objeto, una soga, procedió primeramente a golpear al niño de iniciales AL y posteriormente a quitarle la vida. El certificado médico forense nos habla de una anoxia, lo que es una asfixia mecánica.